Damos gracias porque eres hacedor de maravilla, Dios. Gracias porque tú estás aquí. Y gracias, Dios, porque todo lo que queremos es para tu gloria, Padre. Pedimos que bendiga este estudio. Padre, Espíritu Santo, ayúdame a coordinar mis pensamientos con mi lengua. Y agarrar palabras para ser de edificación para tu pueblo, Padre. Gracias por lo que has hecho en nosotros y gracias por lo que harás. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy te va a decir, hermano. Amén. Hermanos, hemos llamado al tema de esta mañana un matrimonio longevo. Amén. Un matrimonio que perdura. ¿Cuáles son las cualidades o los requisitos para un matrimonio que perdure? La Biblia dice en Génesis 2, 24. Ahí está, ahí está la clave. ¿Ok? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Amén. 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 Ahí está. Cuando nosotros nos despojamos a nosotros mismos y nos introducimos en una sola carne, ella para mí, como es el canto, y yo para ella, y Dios en el centro de mi matrimonio. Es un matrimonio que perdura, un matrimonio longevo, un matrimonio que hace la diferencia. Ok, y vamos a mirar tres requisitos para un matrimonio longevo. Pero dice Proverbio 31, 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hace una pregunta el proverbista y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y creo yo que nuestro pastor ha encontrado la mujer virtuosa. ¿Cuáles son las cualidades de una mujer virtuosa? Una virtuosa que teme al Señor. Es una mujer bendecida que vive con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Cuando una mujer dedica su vida al servicio del Señor, ella se convierte en una bendición, en alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y en la vida de los demás. Eso es una mujer virtuosa. Y creo yo, no creo, estoy completamente seguro de que aquí hay pura mujer virtuosa. Porque se dedican a la vida del Señor. Pero tenemos que perseverar. Ok, después de la predicación, llegamos con tu doctor y pregunten cuál es el éxito de 58 años. Él puede decir sin duda que es el Señor actuando en su vida. Pero a veces no estamos conformes con eso. Queremos escuchar a alguien más que ha caminado un poquito más que nosotros. ¿Me entienden? Entonces, pero esa es la bendición de tener a Dios. Ahora, yo todo el tiempo leía a esa mujer. Pero también la Biblia nos habla de un hombre de valor también. Proverbs 26, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y creo yo que nuestro pastor encontró la mujer virtuosa. Y esa mujer virtuosa encontró a ese hombre de verdad. Nosotros no valíamos nada, según dice la palabra del Señor. Nosotros, en aquel tiempo, estábamos ajenos a la voluntad de Dios. Estábamos perdidos en nuestro riesgo de pecado. Pero Él, por su gracia, amor, pero ahora, por su misericordia, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que seamos esos utensilios, esos vasos de honra para su gloria. ¿Ok? Ahora dice, 58 años. Los primeros, lo primero que se viene a mi mente es, ¿quién se merece el trofeo? ¿Doña Lidia o Don Estalides? Muchos. Creo yo, creo yo que 50 y 50, y el que se lleva la grandeza es él. Porque el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola carne. Entonces, ¿quién se llevará el trofeo? El trofeo solamente se lo lleva él. Pero sí, hay que honrar y respetar a quien honra merece y quien respeto merece. Y cuando tú las petas y honras, la gloria se le lleva el Todopoderoso. Muchos, crearon o no, llegan a estos 58. Pero llegan distanciados y emocionalmente separados. Duermen en camas diferentes, viven en la misma casa, pero no hablan o comparten buenos momentos. Permanecen juntos, no por los que se aman, sino por los hijos y por los que otros dirán. Esto no es el caso de nuestros pastores. Nuestros pastores hemos visto y no han ejemplificado su vida. No solamente en su matrimonio, en su ministerio, como padre, como madre, como amiga, como consejera, como consejero. Ustedes han visto que han ejemplificado su vida. Entonces, ¿cómo no honrar y respetar 58 años que tienen caminando, fíjense, juntos? Dos seres totalmente diferentes. Uno le gusta la blanca, otro quiere limón. Uno tiene frío, uno tiene calor. Eso no está fácil. No está fácil. ¿Y saben qué? Los que están casados saben de qué estoy hablando. En mis aproximadamente 15 años de conocerles, he visto en ellos un amor sincero, que les sostiene cada día y les ayuda a mirar hacia adelante. Sirven como apoyo el uno del otro y son, sin duda, sus mejores amigos. Recuerdo yo, en una ocasión, en el seminario, nos compartió una materia que se llamó Matrimonio, Amor y Respeto. Él decía, él decía, a usted se tiene que compartir con su esposa, si le duele un dedo, todo lo que pasa se lo tiene que contárselo a ella. Porque ella es el 50%, ella es el 50% y usted es el 50%. Y teníamos un libro que se llamaba Los cinco lenguajes del amor, ¿recuerda, pastor? Y esos cinco lenguajes del amor, nos decían, aprendan cuál es el lenguaje del amor de su cónyuge. Y estos cinco lenguajes consisten en el primer lenguaje del amor, palabras de afirmación. Que usted afirme lo que su esposo o lo que su esposa le dice. A veces usted hace algo, es decir, a este que hago bien feo, o para qué insistir eso. No, afirmen, son palabras, ese es un lenguaje del amor. Es un simple lenguaje. El segundo es tiempo de calidad. A veces pasamos con nuestras parejas allá jugando y no agarramos unos tres, cuatro minutitos para decirles cuánto la amamos a nuestra esposa, agradecerles por lo que ella ha hecho con nosotros. Andamos, veis, tiempo de calidad, otro lenguaje. Tercer lenguaje, contacto físico. Y me acuerdo que me decían, ten una permadita. Mi esposa a veces que yo llego para atrás así y se reíte de mi esposa. Y me digo, wow, qué bonito, qué bonito. O sea, son cosas que uno tiene que aprender. ¿Ok? Y eso no se aprende en la calle. Porque en la calle yo aprendí muchas cosas. Como decía el proverbio, pero hombre de valor, ¿quién lo hallará? ¿Saben quién es un hombre de valor allá afuera? El hombre de valor es aquel que tiene dos, tres, cuatro, tres, cinco mujeres. Aquel hombre que golpea a sus cosas. ¿Saben quién es ese? Ese es un cobarde. Porque un hombre de valor es aquel que ama, aquel que respeta, aquel que ayuda, aquel que protege, aquel que provee. Ese es un hombre de valor. Y creo yo que en la actualidad hasta donde vamos, hemos visto un hombre de valor. Y un hombre, una mujer virtuosa. Nuestros pastores han caminado de la mano. Tal vez, no un caminado en medio de dólares, pero un caminado en medio de la gracia y la grandeza de Dios. Y eso es más que suficiente para la gloria de Dios. Dios quiere que glorifique su grandeza con lo que tú eres, con lo que tú haces, no con lo que tú tienes. Dios quiere que lo agradecemos de esta manera. Y Él hizo esta pregunta, bien que me acuerdo, ¿y cuál es el tuyo? Y yo, ¿qué creen? Estaba solito. Solterito. Aquí quedaron. Él me dijo. Amo a mi esposa. Ella ocupa el segundo lugar en mi vida. El segundo lugar en mi vida, con mi esposa. Pero he aprendido y cada día aprendo cómo debo amar y respetar y valorar y ayudar a mi esposa. ¿Ok? Hermano, hermana, yo te pido que te esfuerces y luces cuál es el primario, el lenguaje de la pura de tu cónyuge. A veces, mi esposa me alaca, pero a veces me da, va a otro lado. ¿Yo pongo atención cuando ella me da? No. ¿Sabe cuál pongo atención yo? Cuando ella me alaca. ¿Ok? ¿A mí qué me importa que me diga algo? No, 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 no. Nada, eso me da cuenta que no me lo antico. ¿Por qué? Porque el amor, como le decía, leíamos anteriormente, el amor, todos los hombres, el amor, todos los pegas, el amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser. Amo a mi iglesia. Y cuando ese amor está en nosotros, adelante, 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 que adelante está el cambio. Pero tenemos que perseverar, tener ese, ese, ahora, ¿cuál es el tuyo? Como decimos, en el primer requisito, para tener un matrimonio longevo, es amando incondicionalmente. A veces nosotros amamos, pero porque quiero recibir algo a cambio. O sea, le voy a llevar esto porque quiero conseguir algo, o porque quiero recibir algo. No, no, no. Usted, ame, porque debe de amar. ¿Ok? Merezca a nuestro cónyuge, o no merezca, ame. Porque Dios lo ama a usted. ¿Sabe? El marido debe amar a su esposa como Dios ama a la iglesia. Y yo me doy cuenta de mis imperfecciones, de mis errores, y miro como Dios me ama. Y ese amor que Dios tiene por mí, yo lo, 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 lo acepto. ¿Ok? Yo lo recibo. Y cuando miro que yo con mi cónyuge tal vez hizo algo malo, pero si yo también hago cosas malas delante de Dios, y Dios me sigue amando. Y con ese amor, yo debo amar a mi esposa. Así que necesitamos amar incondicionalmente. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es tan ansioso, no se embanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No, es que ya no lo quiero, ya no lo quiero. ¿Quién te dijo que el amor se acaba? No. El amor nunca deja de ser. El amor nunca lo compara con un sentimiento. El amor nunca lo compara con palabras bonitas. No, eso no es amor. Eso no es amor. El amor es una acción. El amor es tú decides, eliges amar o eliges no amar. ¿Ok? Dice la palabra, dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el Eugénito. ¿Ok? Es amar, eso es amar. Amar, más que un sentimiento, es una decisión. Una decisión todos los días de mi vida. Amar a esa persona con la que estoy a mi lado, sin ningún tipo de condición. O sea, yo no la voy a amar para que ella me dame la ropa. Yo no la voy a amar para que ella me haga de comida. Yo no la voy a amar para conquistar su... No, no, no. Yo la voy a amar porque es mi responsabilidad amar. ¿Y sabes qué pasa? Amar a la iglesia, cuando tú amas, ¿eh? Cuando tú amas, hay satisfacción. Cuando tú amas, eres la persona más completa. ¿Ok? Porque el amor... ¿Sabes por qué amas tú? Tú amas porque Dios los amó primero. ¿Sabes por qué yo no amo? Yo no amo porque no tengo amor. Y el amor es de Dios. Amén. Como si un hombre... Un hombre de verdad... ¿Quién lo va a encontrar? No, aquel machista. Él es un machista. Él es muy grosero. Así en el mundo dice la cosa. Pero un hombre de verdad... Repito nuevamente. Un hombre de verdad. Un hombre de valor. Es aquel hombre regenerado. Aquel hombre transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Y empezamos a actuar de una manera. Y el amor es recíproco. ¿Ok? Escucha lo que le voy a decir. A veces nosotros... Amamos y no nos amamos. Pero no amas para ti. Amamos porque tú le eres amado. Y cuando tú eres amado, te sientes pleno. Te sientes realizado. Porque el amor es la vida. Dios es amor. Y cuando tú amas... El amor es un bálsamo a nuestro ser. Aleluya. A ver. Tenemos que aprender nosotros a amar a nuestro pueblo. De esa manera. Entonces, cuando amas incondicionalmente, gusta la obediencia de Dios que conlleva a hablar a Dios sincera, humilde y genuina. No amas condicionalmente. No amas por conveniencia. No amas por el que quieres conseguir. No, no, no. No, no. Ama porque Dios te ha amado. ¿Ok? Y cuando amas de esa manera, cuando amas de esa manera, empieza a brotar en ti algo extra. ¿Eh? Que es la gracia de Dios en ti. Pero tenemos que actuar porque eso es amor en sí. Amor es decir, decides amar y actúas. Yo te amo. Yo te amo. Yo te... Demuéstrame ese amor que viene por mí. Demuéstramelo. Entonces, cuando empiezas a demostrar, no necesitas decir que amas. No necesitas decir que amas. Solamente haz lo que tienes que hacer. Y verás cómo el resultado va a ser para ti. Especio 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sus hijos por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La amó entregándose a sus hijos por ella. Cuidándola. Protegiéndola. Y no solamente eso, sino dándole cada día la gracia y la misericordia. De esa manera, debemos amar a nuestras esposas. Esposas, respeten a sus hijos. Porque a veces nosotros queremos nosotros recibir, recibir, recibir. ¿Y qué pasó? Pero, repito, repito. Si usted ama, ama para, sin esperar nada de cambio. ¿Ok? ¿Sabe por qué amo? Porque yo tengo amor, y ese amor, yo no puedo transmitir. ¿Ok? Y cuando tú das ese tipo de amor, no esperas nada de cambio. Porque ya estás pleno. Ya estás lleno. Y automáticamente, cuando tú amas, va a venir el amor de ella para acá. Pero tenemos que amar incondicionalmente. Dice Efesios 58. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. O sea, nosotros, maridos, ¿cómo nos cuidamos nosotros? Que no nos golpeamos con un martillo, que no nos va a atropellar con un carro. A veces nos ponemos, nos arreglamos bien, bien. O sea, todos andamos cuidándonos. Así como pudo mi cuerpo. Así. El que ama a su cuerpo, también ama a su esposa. No hay límites para amar. Dios quiere hacer algo contigo. Pero no te limites en amar. Ama. 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 Esposo, ama a tu esposa. Esposa, ama a tu esposo. Y tú, si no tienes esposa en el esposo, ama a quien debes de amar. Ama a tu pastor. Ama a la iglesia. Ama. Ama a Dios. Y vas a vivir una vida plena para la gloria del Señor. Pero tenemos que, hermanos, amar, amar. Y el amor viene de Dios. Todo el que dice que ama a Dios. Y amanece a tu hermano es mentiroso. Porque si no ama al hermano, a quien le invito, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así es. Pero hermano, tenemos que darnos en sí. Es como, es como el motor de nuestra vida. Es nuestra esencia, es nuestra esencia, el amar. Pero tenemos que amar sin condición. Por eso, amar incondicionalmente. Para llegar a los 58 años de casados, como Dios quiere que lleguemos, necesitamos amar incondicionalmente. Porque si yo pongo condiciones, no las voy a cumplir. Ni ella, ni yo. Así que, tenemos que amar incondicionalmente. Dos segundos requisitos. Amando sacrificialmente. Es posible practicar ese amor si Dios nos ayuda a poner a un lado nuestros deseos e instintos. Al grado que podemos dar amor sin esperar nada a cambio. Cuando más nos parezcamos a Cristo, más amor brindaremos. Amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Cuando más nosotros nos podemos amar, más se va a parecer el amor a las esposas por el amor que Cristo tiene como iglesia. Amén. Tenemos que amar, amar sacrificialmente. El mejor ejemplo de amor es el amor de Dios. La Biblia dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Un amor sacrificial, sacrificó lo que él tenía. ¿Para qué? Para complacer a su novia, que es la iglesia. Así, tenemos que aprender a amar sacrificialmente. El mejor ejemplo de ese amor fue evidenciado en la Pluta del Carvalho. Es el mayor ejemplo de amor, sacrificialmente. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que vaya y ofreco sacrificio. No. Yo quiero que se presente usted como el sacrificio. Amén. Amar sacrificialmente. A veces, él no merece que yo lo ame. Ella no merece que yo lo ame. Pero Dios me ama tal y como yo soy. Cuando yo entiendo la dimensión del amor que Dios tiene para mí, yo genuinamente, sencillamente, voy a hacer ese instrumento para que fluya. Ahora, para transferir el amor de Dios. Tenemos que aprender a amar sacrificialmente. El pecho de 2, 5 y 8 dice. Hay acuerdos de nosotros, es decir, que hubo con Cristo Jesús, que siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló y se despojó de sí mismo. O sea, amar sacrificialmente. El verdadero amor es aquel que da, que sirve, que hace lo que tiene que hacer por el bien del que ama. Amén. O sea, tenemos que amar. Amar, ¿por qué? Porque el amor nunca deja de ser. El amor, todo el tiempo va en aumento. El amor de Dios es como la aurora de la mañana, que va de aumento día a día, día a día en aumento. Y así debe de ser nuestro amor por nuestras esposas. Y esposas también amaran a sus esposos por la gloria del Señor. Registro número 3. Quiere, el registro número 3, tener una relación personal con Jesucristo. Y le dice, este es el fundamento de los otros dos. Jesús equivale a tener una relación para con él, con el construir una casa sobre la roca. Cuando tú eres, por eso es decir, cualquiera que me escucha estas palabras y las hace. Si usted ama sacrificialmente, si usted ama, ama sin esperar nada a cambio, es como un hombre o una mujer que edifica su casa sobre la roca. El cual vive la lluvia, vive la tormenta. Pero ¿sabe qué? Su casa no se va a compartir. Escuchó. Por eso, el que escucha las palabras y las hace. Yo amo sacrificialmente. Yo amo el Señor, el pastor. No ha enseñado a nosotros que debemos amar a nuestras esposas tan bien como son. El pastor no ha enseñado. Esposas respeten a sus maridos, como dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros escuchamos y hacemos, vienen las crisis, vienen las tormentas, vienen las lluvias. ¿Y sabe qué? Un matrimonio no se va a caer. ¿Por qué? Porque está fundando la roca que ha escrito Jesús. ¿Amén? Dice Colocenses 3, 16. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Otra versión dice, y trátenla como brazo frágil. Y creo yo que estos 58 años que los dipostores han llevado al matrimonio, es porque han perseverado. Ha habido, creo yo que ha habido tormentas que han golpeado, que han golpeado el matrimonio. Han golpeado, como decía la madre de Orita, que subía escaleras y que había tropezones y todo. Pero ¿sabe qué? Ahí está la evidencia de que Dios ha estado con ellos. Esto es 58 años. Y como decía, al iniciar, creo yo que es digno de honrar, es digno de respeto. Hemos 58 años. Así que, amada iglesia, construyamos en esa roca que ha escrito Jesús. Construyamos en ese amor perfecto que ha escrito Jesús. Salmo 127, 1, dice, Si Jehová no edificare la casa ni matrimonio, en vano trabajan los edificadores. Jehová, Dios, es el que construye nuestras vidas. Para terminar, la pregunta es, ¿Dónde está usted? ¿Dónde está su matrimonio? ¿Llegarán a los 58? ¿Y se piensa que van a llegar? ¿Llegarán como Dios quiere que llegue? Porque, como decíamos, la ilustración al empezar, muchos llegan, pero llegan distanciados y viven en sus casas por los hijos o por el que ir a la gente, pero no comparten, duermen separados. Hemos sido más dañados. La pregunta mía es, ¿Está Dios en medio del mundo? O sea, como decíamos inicialmente, has dejado a tu padre y a tu madre y te has unido. Y dejaron lo que hay que lo abandonen. No. Que entras a una prioridad con tu esposo o con tu esposa. Y empiezas. ¿Y saben qué? Cuando hay esa unidad en el matrimonio, tus padres quedan en un segundo término y los pueden ayudar mejor que tú solas. Por eso Dios sabe en su consejo y no se equivoca. Por eso el hombre dejará a sus padres y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y ahora, a veces, ya no es una sola carne, son cuatro. Está el matrimonio y los suegros y los suegros y los hijos y no lo que... No, no. Primeramente, ahora, hay que amar a nuestros hijos. Hay que amar a nuestra esposa. Hay que amar a Dios con amor diferente. ¿Ok? Hay amor diferente para amar a cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que, aprendamos, hermano, a poner a Dios en su lugar. Él. Amén. Y cuando ponemos a Dios en su lugar, Él nos guía a toda verdad para poder llegar a un matrimonio la ungevo. Bien. ¿Dónde estás tú? ¿En qué punto tú te encuentres? Le rechonemos, autoanilicemos nuestras vidas y, ¿saben qué? A ver en qué punto tú te encuentres. Porque si Él está en el centro del matrimonio tú vas a tener sin duda un matrimonio que perdure a el Padre quien que te dé. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Padre, seguimos agradeciéndote por la vida de nuestros pastores, mi Dios. Gracias por estos 58 años, mi Dios. Padre, y esperamos ver muchos más juntos, Padre, como hasta ahora los ha mantenido mi Dios. Ahora, te pedimos, Padre, que los que vamos siguiéndolo, sus discípulos, Padre, también tengamos esa esperanza de que tú estás al control de nosotros, Dios. Gracias por tu palabra y gracias, Padre, por hablarme de esa manera a mi vida, Padre. Y te pido, que lo que hayamos aprendido lo apliquemos a nuestras vidas y tengamos matrimonios sólidos, matrimonios fuertes, Padre. Porque si tenemos matrimonios fuertes, vamos a tener una iglesia fuerte, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.